Hola buenas, soy ColcheroMix y en este vídeo os voy a explicar cómo derrotar a fuego y llama del rey. Este jefe es bastante difícil, pero bueno, os voy a enseñar una estrategia. Y bueno, esto es un ataque, hace así con el brazo y le da al suelo. En ese momento le damos un golpe o dos. Vale, otro ataque, le da al suelo con un golpe. Nos alejamos al lado. Siempre al lado del brazo del que des. Si da al lado derecho, pues va a la derecha, sigue izquierdo e izquierdo. Aquí hace tres remolinos, tenemos que alejarnos y cuando pare le damos. Lo mismo, nos alejamos. Vale, aquí va a dar tres golpes. Uno, le damos. Dos, tres. Y aquí está el tercero. Vale, por ahora nos vamos bastante bien, ya podéis ver. Vale, esto tenemos que alejarnos. Yo en mi caso me he dado, pero bueno, tenéis que echaros a un lado para que no os vean. Vale, estivo aquí. Me he hecho a un lado también, le doy. Vale, esquivo eso también. Vale, aquí va a empezar la segunda fase y la difícil. Os recomiendo que salgáis corriendo, ya que va a lanzar fuego. Y ese fuego nos va a quitar daño gradualmente. Vengo aquí en la columna, ya que va a empezar a lanzar cosas. Ah, sea que la columna la rompa. Yo recomiendo mucho las columnas en este jefe, más que nada porque lanzará bastantes cosas a este jefe. Y para cubrirlo está bastante bien. Bueno, aquí le damos. Vale, ese me lo he comido. Hace un ataque de área. Vamos para atrás. Vale, en ese momento cuando lanzas lanzallamas, recomiendo que le dejes, ya que está aquí inofensivo. Vale, aquí cuando hace eso nos vamos para atrás. Vale, una ahí. Vale, echamos al lado cuando hace eso, el barrido. Aquí va a lanzar proyectiles. Os ponéis debajo cuando estéis lanzallamas. Con proyectiles siempre os ponéis debajo, ya que el alcance nos va a llegar. Vale, aquí tenéis que correr cuando abra eso porque va a lanzar fuego y nos va a quitar vida. En mi caso, no soy lo suficientemente rápido, ya podéis ver que me está quitando vida. Y no poco precisamente, eh. Si os pasa eso, como digo, os venís detrás de la columna. Y os regeneráis. Hasta que no baje la barra de sobrecalentamiento no os dejará de quitar vida. Y va bastante bien, pero fijaros, eh. Que por ese error, fijaros lo que me ha quitado, eh. Vale. Le da al suelo y le doy ahora. Vale, a tres veces que no me va a darme, por suerte. Vale, le doy ahora. Cuando le quede poca vida, yo voy a hacerle la técnica para quitarle un montón. Y así que aturdirlo. Nos vamos por atrás. Por ejemplo, ahora que está con el lanzallamas, voy a usar la técnica. Y lo he dejado aturdido, ya está el jefe hecho. Y ya estaría. Fijaros que sencilla estrategia. Más que nada, le ha cagado un poco por el hecho de que me traga el fuego y todo eso. Como ha bajado la vida. Pero bueno, si no, hubiese acabado con tres frascos posiblemente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Y ya está. Gracias.